Curiosidades y más presenta Yalix Aparicio se ha dedicado a defender las causas sociales y el racismo Yalix Aparicio, los fans dicen que por fin una mujer que no es rubia ni que tiene medidas perfectas La famosa Yalix Aparicio, al igual que Macarena Ashaga y Tessa Aparecen en una fotografía con un pañuelo verde como símbolo de apoyo a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer Yalix Aparicio, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca y quien es protagonista de la película Roma La cual la lanzó a la fama, es feminista y siempre que puede aprovecha para crear conciencia y defiende los derechos de las mujeres Apareció en la portada de la revista Marie Clay Al lado de Macarena Ashaga y Tessa, y el título de la edición es Generación de Cambio, según se informa en distintos portales de noticias De acuerdo a la revista, su propuesta e inquietud al juntar a Yalix Aparicio, Macarena y Tessa Es apostar por la conquista hacia la equidad de género y a que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos En los últimos meses, Yalix Aparicio se ha dedicado a defender causas sociales como la lucha contra el racismo y la equidad de género Pero ahora, Yalix Aparicio, en color vino, inspira y cautiva en redes sociales La realidad es que la famosa actriz de cine y maestra mexicana genera opiniones encontradas cada vez que aparece en redes sociales La realidad es que el público siempre se encuentra a la expectativa de lo que publiquen las celebridades Más cuando se trata de moda y Yalix Aparicio nos ha sorprendido en más de una ocasión con sus vestidos Luego de que la actriz mexicana participó en la película Roma, se convirtió en toda una celebridad Que inspira a muchas mujeres mexicanas a luchar por sus sueños y nunca rendirse Sin importar lo que diga el mundo entero Aunque Yalix Aparicio ha enfrentado a varias críticas, pero ante cada una de ellas ha demostrado que es una mujer digna de admiración Mientras lucha por sus ideales y por hacer este mundo un lugar mejor Hace unas cuantas horas, la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica publicó una fotografía de Yalix Aparicio Donde posa con un hermoso vestido rojo que tiene a todos cautivados Demostrando una vez más que cuenta con un estilo único a la hora de vestir Aunque dicha fotografía ya la había publicado Yalix Aparicio en su Instagram En dicha publicación se puede leer Historias que han inspirado a las mujeres que nos inspiran Yalix Aparicio de Roma te recomienda Derribar la casa Este documental muestra lo que tienen que pasar cuatro mujeres para poder unirse al congreso de sus países Y continuar luchando por los derechos de su gente Es un ejemplo claro de cómo la persistencia y la resistencia te puede llevar a alcanzar tus objetivos Es un documental que motiva a las chicas a luchar por sus sueños Dicha publicación ya cuenta con más de 80 mil me gusta y muchos comentarios Hermosa, es la foto que más me ha gustado de ella Me gusta su cabello, luce bonita Esas mujeres son las que inspiran Roma, la película más sobrevalorada del cine Por fin una mujer que no tiene ojos celestes ni es rubia 90-60-90 A esta joven le han dado mucha publicidad Y la han puesto en un pedestal muy alto Que cuando caiga va a ser muy difícil que se levante por la altura Muy linda chica Las mujeres mexicanas son muy hermosas Y tú, ¿qué opinas de todo lo que ha generado tanto en críticas y polémicas Yalix Aparicio? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video Soy Carla, hasta la próxima ¡Gracias!